Julio César León, efectivo, con una técnica admirable, es un jugador que la puede clavar en este lanzamiento. Dieciocho minutos en el segundo tiempo, aquí en el estadio Cuscatlán en San Salvador. Vamos Rambo, anímate, atrévete, va a llegar el disparo de Rambo, pegó en la barrera, esa no es la de Rambo, es por arriba de la barrera. La tiene el Mosky, el Mosky para David Suazo, levanta en el centro, gol de mi país, gol. Gol de Pavón, 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 Pavón. Carlos Alberto Pavón, a los dieciocho minutos en el segundo tiempo, se levanta la sombra voladora, Le pone la cabeza en el centro de David Suazo, y la manda a guardar, Honduras uno, El Salvador cero. Golazo de Carlos Pavón, el gol cincuenta y cinco de Carlos, con la selección nacional, su gol número once, contra El Salvador. Y esto le mete presión a Costa Rica. Cuéntenle a los ricos, que Honduras va ganando, y que si los gringos empatan, ellos serán del repechaje. Revive la selección Catracha. Dieciocho minutos y medio de la segunda parte, con gol de Pavón, ganamos uno por cero en el Cuscatlán. Dieciocho minutos y medio de la segunda parte, con gol de Pavón, ganamos uno por cero en el Cuscatlán.